Hola, bienvenidos a todos. Hoy, como podéis observar, estamos de enhorabuena porque empezamos una nueva etapa en este maravilloso entorno, en este maravilloso espacio que nos cede nuestra Asociación de Honor Usvan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Gonzalo. Queríamos presentaros a alguien muy muy especial para mí, es mi maestro y espero que sea maestro muchísimo tiempo porque tengo muchísimo que aprender de él, Luis Castellanos. Luis es doctor en filosofía pura, es investigador. Enhorabuena Luis, bienvenido, muchísimas gracias, es un placer. Bienvenido, muchas gracias también a Gonzalo por hacernos este espacio tan maravilloso para hacer esta entrevista, es importante dar agradecimientos a quien nos hace estar en un lugar tan bello. Qué bonito. Dices, cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Aquí está la camiseta puesto, cuida tus palabras porque ellas cuidarán de ti o cuida tu lenguaje porque él cuidará de ti. Lo digo porque como aparece en el primer libro, gracias a una investigación que se estaba trabajando con monjas, con 668 monjas y un científico, se descubrió que depende de las palabras que tú utilizas, las emociones que expresas, cuantas más emociones expresas en tus diálogos, en tus conversaciones, en tus escritos, pues eso está asociado a mayor longevidad, a mayor bienestar físico, mental, psicológico, o sea que importante cuidar las palabras, muy importante. ¿El cerebro cambia en función de las palabras que utilizamos, tanto las positivas como las negativas? El cerebro cambia exactamente. A raíz de la investigación que se estaba haciendo con las monjas, además yo intenté descubrir qué efecto tenían las palabras en el cerebro. Hicimos y planteamos una investigación con la Universidad Complutense, con Manuel Martín Loeches, pues para ver el efecto de las palabras en el cerebro, elegimos palabras positivas, negativas y neutras y lo que descubrimos, y que se publicó en la revista Plus One, que fuimos líderes mundiales y además cuando nos dieron parecía que era como darnos el premio Nobel de la Universidad porque era rarísimo que publicasen primero tan rápido, sin ninguna rectificación, una investigación que habíamos hecho sobre el lenguaje. Nosotros comparar las positivas y negativas y neutras ante un estímulo, lo que hacía el lenguaje positivo es que el tiempo de reacción es mayor, te hace estar más concentrado, te hace estar más atento, eres más creativo. Como decía una amiga mía, te arregala tiempo. Y el lenguaje negativo lo que hace es, te hace más lento, estar menos concentrado, rumía más, es decir, te atrapa más tiempo. Por eso la importancia del lenguaje positivo. No tiene que ver con el buenismo, sino que tiene que ver más o menos con nuestro tiempo de vida. Entonces, ¿quieres decir que las palabras, las emociones a través de palabras manifestadas y sentidas prolongan nuestra vida, nos dan longevidad? Sí, manifestadas, el fuego pensado no quema, por lo tanto hay que manifestarlas, hay que escribirlas, hay que decirlas, hay que guardárselas, prolongan nuestra vida. Pero con una buena vida, claro, lógicamente. Pero una buena vida puede tener varios aspectos, es decir, una vida física y mental, o a veces cuando lo físico no funciona tampoco, bueno, ha ocurrido en muchas cosas de la vida, nos puede ayudar a entendernos, a tener un poco más la capacidad de tener, la posibilidad de tener un sentido de la vida, que hay que tener, tener todo lo que te digo, para tener un sentido de la vida más profundo. Palabras positivas de alta activación. ¿Cuáles son? ¿Qué significa? Las de alta activación, yo suelo llamar las que nosotros encontramos, que son en nosotros, esas palabras que hacen ver el mundo de forma diferente, son las que nos salvan en situaciones concretas, son las que nos impiden estar rumiando, son las que nos acercan a nosotros. Para mí una palabra de alta activación es un sí, siempre digo que mi mejor palabra o la palabra que más me gusta a mí es sí. El sí une a que tú y yo tengamos un proyecto o tengamos una entrevista, el sí une a que las dos personas puedan hablar y encontrarse. El no es un poder que si no se tiene en sí, es muy fácil de utilizar, pero de utilizarlo mal. Porque creemos que diciendo no, pues nos salvamos de muchas situaciones. El no hay que saberlo decir. Por lo tanto, para poder decir un no, hace falta saber decir mucho si es en la vida. Hay más si es en la vida que no es. Los no es, siempre los ponemos a los extremos. Si me van a hacer también yo lógicamente voy a decir que no. Pero si estoy trabajando y estoy colaborando con la gente, tendré que aprender a decir sí. El sí nos abre horizontes, posibilidades. El sí es el horizonte mismo. El sí es el horizonte, es ver más allá, es estar con otros. Pero si digo no, al final mi cerebro, mis neuronas hacen clac y dejan de funcionar para crear. Se encierran en sí mismas. El cerebro está hecho para crear, para ver, para admirar, para soñar. Y eso lo hacemos junto a otros. Junto a mí mismo, pues seré yo con mis propios límites. Junto a otros seremos varios límites juntos que seremos casi todo el universo. Tenemos muchos más y mejores. El poder de las palabras entonces es emocional y es corporal, es físico. El poder de las palabras es, por supuesto, es emocional, es físico, es espiritual. Espiritual. Nosotros, todo el mundo, 7.500 millones de personas hablan. Es tan fuerte el poder que cuando uno se encerra en su obra interior puede decirse que no sirve, que es una persona inútil, que no lo va a alcanzar. O puede decirse todo lo contrario, lo voy a conseguir, lo voy a hacer. Y ante las circunstancias más importantes de la vida, uno puede salir a través del lenguaje y de las palabras. Palabras que se convierten en momentos en palabras invencibles. Eso es muy importante. El concepto de palabras habitadas yo creo que es tuyo y me parece interesantísimo, pero necesitaría que nos lo explicaras, por favor. Ay, las palabras habitadas. Bueno, surgió del primer libro. El primer libro se titulaba La ciencia del lenguaje positivo. Y nos dábamos cuenta que el lenguaje positivo, de alguna manera, como todo, se puede entrenar, se puede llegar a manejar, se puede llegar a manipular. A la gente le puede venir muy bien. Trabajamos con muchísimas empresas, empresas que pueden trabajar con su gente, que pueden hacer que se obtengan mejores resultados. Pero nos dimos cuenta que podía ser algo parecido como, bueno, vamos y recibimos un máster, que también hemos colaborado con ESADE. Y en el máster se aprende, pero sin más, es un aprendizaje. A mí me parecía que había que vivir ciertas cosas, ciertas palabras. Que aprendiendo cosas, pues las puedo utilizar para manipular. No las voy a evitar. Y para mí, evitar es como hacer de esa palabra tu hogar y vivir en ella y hacer que la gente entre en esa palabra o invitar a la gente a esa palabra. La palabra habitada es una persona que quiere hospedar a los demás, que abre su casa y su puerta a los demás. Y quien entra en esa palabra la siente, sea amor, sea dignidad, sea orgullo, sea ilusión, sea esperanza. Es decir, esa palabra de repente tiene un hogar, tiene un fuego que calienta y que dice, es una palabra que es de verdad y tú entonces te conviertes en una persona confiable, en un sal de confianza. El lenguaje positivo, todavía yo creo que falta el paso de la palabra habitada. ¿Cómo se puede llegar a la palabra habitada? Entrenando y buscando ciertos elementos que unen a lo que el ser humano quiere. Hay una palabra invencible a lo largo de los siglos que es la felicidad, pero la felicidad tiene diversos componentes que son siempre más hacia afuera que hacia adentro. Tiene la generosidad, la compasión, la amabilidad, la bondad. Tiene la capacidad de ver al otro, de que el otro no se haga invisible. Tiene la capacidad de respirar con el otro. Pues probablemente se entenda poco a poco y quizá uno se tendría que poner ciertas puntuaciones todos los días para saber si cada día esa palabra habita más en ti o no. Y luego quitándole fuego en todo el camino a las cosas que muchas veces no alcanzamos. Cuando pensamos que hay que hacer todo perfecto y excelente. Son frases o palabras que se meten en nuestro cerebro y que nos impiden a veces perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás nuestros propios defectos o quiénes somos a veces. Somos lo que somos y realmente a veces nos tenemos que perdonar mucho. Lo importante es no dejar de seguir entrenando, lo importante es no abandonar. Lo importante es saber que van a ocurrir muchas cosas y que esas cosas que te van a ocurrir, que pueden ser muy dolorosas, tendrás siempre una herramienta para salir adelante. Y esa herramienta suele ser una palabra habitada. La importancia del lenguaje, yo entiendo, dime tú, si es no solamente en tu diálogo interior utilizar esas palabras habitadas, ese lenguaje positivo, sino también con respecto a los demás, las palabras que utilizamos, cómo nos dirigimos a los demás. Claro. El subtítulo del primer libro estaba muy bien también, porque decía cómo nos cambian las palabras que elegimos. En la vida se trata de elegir palabras. El camino a lo largo de nuestra historia es elegir palabras. Yo suelo preguntar, y tú me conoces, cómo sería el último día de tu vida, con quién te gustaría estar o no estar, o que tu muerte fuera rápida. En el fondo es elegir. Todo nuestro tránsito en la vida, toda nuestra historia, es la capacidad que nosotros tenemos de aprender a elegir. No nacemos eligiendo bien, nacemos y nos ponemos inmersos en una sociedad que está eligiendo mucho por nosotros mismos, muchas circunstancias nos vienen ya dadas. De repente, entrar un poquito de lucidez, de discernimiento para poder elegir qué lenguaje queremos tener con nosotros mismos, qué lenguaje queremos que salga de nosotros hacia los demás, para que nos unan o para que nos separen, pues ese es el camino, ese es el tránsito de la vida. Ese es lo más maravilloso, poder elegir. También, que estamos hablando de palabras, ¿qué importancia tiene el silencio? A ver, voy a guardar alguna hora de silencio, para que veáis la importancia del silencio, porque voy a guardar una horita de silencio y ahora todos queridos espectadores, estáis mordiendo las uñas. Si me tenéis que estar mirando durante una hora. Pero el silencio es lo más importante que uno puede tener dentro de sí mismo. El silencio está hecho para descubrir y descubrir los sonidos que te están acompañando a lo largo de toda tu vida. Es recalibrar la vida, es la profundidad de quién soy yo. Porque en un momento dado yo puedo darme cuenta que yo me relaciono contigo o con otras personas y me voy descubriendo quién soy yo. Pero el silencio es el alimento más poderoso que nosotros podemos tener para seguir manteniéndonos equilibrados a lo largo de la vida. El silencio nos hace poderosos porque en sí mismo no esperamos nada de nadie y eso es muy importante no esperar nada de nadie. No esperas más de ti que lo que eres y solamente estás descubriendo poquito a poco ese paso que puedes dar más adelante para acercarte al otro. Y te acercas desde el silencio. El silencio significa respeto. Es el respeto por ti, por todo lo que tú eres y es el respeto por los demás. Y antes que muchas veces escuchar premeditadamente ya desde lo que sabes, si antes has hecho silencio, probablemente sepas escuchar en silencio. La clave de poder escuchar al otro y acercarse al otro es el silencio. Nuestra cabeza está llena de muchísimos ruidos, de muchísimas creencias, de muchísimas etiquetas. Por lo tanto no hay silencio, ya hay juicio. Y encima las etiquetas nos están diciendo a nosotros que es verdad lo que estoy pensando acerca de ti o de cualquier otra persona. Cuando simplemente es un pensamiento, no es la verdad. El silencio nos hace descubrir la verdad. Hablanos de la queja. Hablanos de tres cosas o cuatro cosas que son importantes. La queja, la crítica, la excusa y la culpa. He dicho cuatro. Pues esos cuatro elementos son los que impiden al ser humano aprender. Aquel que constantemente se está quejando, aquel que constantemente se está excusando, aquel que constantemente se está criticando y aquel que constantemente sobre todo está culpando a otro, si tuviésemos una escala de cero a diez para aprender diríamos que está en cero. Pues si constantemente te culpables a ti lo que ocurre y me estoy excusando es que mira lo que ha pasado o hay una crítica una detrás de otra injustificada además. La excusa de cualquier elemento, pues yo creo que eso lo que hace al cerebro es no aprender sino buscar excusas, buscar quejas y buscar culpables. Buscar constantemente críticas. Había un vídeo que corría en internet de un niño que hablaba si estás constantemente buscando la queja la encontrarás. Si estás buscando el dolor lo encontrarás. Si estás buscando... porque seremos muy buenos, nos habremos acostumbrados. Es que nos hemos entrenado durante muchísimo tiempo a quejarnos, a excusarnos, a criticar, a juzgar y a culpabilizar a otros. Pero si eres también una persona que está buscando constantemente la alegría serás muy bueno encontrando la alegría en cada paso. Si eres muy bueno buscando la felicidad serás muy bueno encontrando la felicidad. Se tiene que entrenar. Busca la felicidad. El dibujo positivo es darte esa mirada para encontrar el lado favorable de las cosas. Para que de repente a través de lo que tú estás viendo en tus ojos educara tus ojos, educara tu mirada para que encuentre otra realidad que hasta ahora no habías encontrado en ti mismo. Y con el silencio le abras la puerta a que entre. Ahí es donde juega el silencio. Abre la puerta para que entre una nueva posibilidad en mi vida del mundo. No somos gen y figuras tras la sepultura. Y dices, ya somos así. Siempre no. Tienes capacidad de cambiar. Sí, básicamente todos los días. Tienes que decidir hacia dónde. Elige. Esa es una elección. ¿Hacia dónde quieres cambiar? ¿Qué quieres para tu vida? Hay una pregunta muy sencilla. Intuimos muchas cosas a lo largo de la vida. Había una conferencia sobre la intuición en la Coruña con Daniel Goleman y un montón de gente. Y a mí toca hablar de la intuición. La mayor intuición que podemos tener es, ¿somos felices o no somos felices? ¿Hay alguna intuición de qué nos puede hacer felices en la vida? O es que al final todo, como nos ha ido empujando, nos hemos olvidado y entonces en vez de buscar la felicidad, empezamos a buscar niveles de satisfacción o de bienestar. Y nos diferenciamos entre bienestar, satisfacción y felicidad. Y de repente nos hemos confundido y nos quedamos toda una vida teniendo más o menos satisfacción que no siendo felices. No son preguntas. Hablábamos antes del diálogo interior. Yo no sé si el concepto que tú tienes de frases killer entra dentro de esto o entra dentro de cualquier lenguaje que utilizamos con los demás. ¿Qué son las frases killer? Las frases killer son las frases internas o externas. Que alguien te diga que no sirve para nada, que después tú te lo creas y me digas que no sirve para nada. Eres un ítem y no lo vas a conseguir. Pero ¿qué haces aquí? Cuando seas mayor ya, esas frases que nos condenan de alguna manera, y refranos también había que poner ahí, que nos condenan a lo estático. Que nos impiden dar un paso. Son aquellas que nos encadenan al suelo. Y que, como el cuento de elefante, ¿no? ¿Cómo se dice? La inutilidad aprendida, ¿no? Que de repente, aunque estás atado a una cadena... Indefensión aprendida. Sí, indefensión aprendida, exactamente. Pues, al final, esa indefensión aprendida es la que nosotros tenemos con las frases killer, ¿no? Entonces, los niños, muchos niños, sobre todo con el segundo libro, lo que ha ocurrido es que se dan cuenta que tienen frases killer, constante y permanentemente, que se dicen ante el espejo. Y se dicen porque sus padres se lo han dicho, porque sus profesores se lo han dicho y porque ellos se lo han dicho. Entonces, le han dicho, tú no lo vas a conseguir, tú no lo vas a hacer con esas notas, con ese comportamiento, con esa actitud. Y, al final, uno termina queriéndoselo. Y, quizá, termina obligado a ser aquello que le están diciendo a otros. Es decir, que se va a cumplir la profecía de los demás y la misma suya ante el espejo. La frases killer nos hace mucho. Bueno, he traído tus libros, que soy fanática de ellos. Y quería hablar, en principio, sobre la lengua del lenguaje positivo, que, además, está ahora completamente de moda. ¿Por qué edición vas? Pues, ahora va a salir la séptima de la ciencia del lenguaje positivo y es uno de los libros más vendidos. Esta semana pasada ha sido el más vendido en Amazon. Yo creo que, realmente, está teniendo, pues, mucho éxito. Circunstancias que nos ayudan, lógicamente. Y la suerte y la fortuna, también. Y yo me considero una persona afortunada porque, al final, todo esto, pues, se va multiplicando, va llegando a más gente. Y nos vamos dando cuenta de la importancia del lenguaje en nuestra vida. Que no simplemente es un sistema de comunicación, es un sistema de vida, es un sistema de historia. Es una capacidad de hacernos, de alguna manera, entender que el mundo lo vemos a través de las palabras. Y que las palabras que nos decimos a nosotros mismos y las dicen a los demás son las palabras que nos hacen felices y las palabras que nos hacen tener una buena historia de vida. Es muy importante. O sea, que todo. Estoy contentísimo. Bueno, la verdad es que el libro es muy recomendable. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Te quería preguntar, de la lectura del mismo, veo que dices que el lenguaje positivo, detrás del lenguaje positivo están las emociones y está la inteligencia emocional. Como te decía, es importante. Yo también quiero evaluar muchas cosas sobre el lenguaje. Es verdad que estaban las emociones. Yo siempre me imagino una escena así hace unos cuantos cientos de miles de años, cuando cuatro personas salen de la tribu y van a abrir el mundo, a ver el horizonte. Y después de caminar muchísimo, se encuentran a un león que no saben que es un león y que es muy grande y van hacia él y, de repente, el león de un zarpazo liquida a uno. El otro echa a correr, le persigue y se lo come y el otro intenta enfrentarse y no se da cuenta que la musculatura del león es cien veces más fuerte que la nuestra y también acaba muerto, vamos a decir. Y el otro, claro, asustadito, asustadito, se queda ahí encogidito y tiene que volver al poblado y tiene que explicar todo lo que ha sentido. No sabe cómo nombrar a ese ser nuevo que ha visto, no sabe nombrar todas las emociones que se han podido ocurrir, se han sentido ahí, desde el miedo, el pánico, la huida, el enfrentamiento, no sabe explicar nada. Y, de repente, tiene que poner nombre a todo eso o un dibujo para empezar a decir que, ¿cómo era? Pues es una cosita así, gatito, ¿no? Como tampoco existían gatitos, no sabemos. Y empezar a poner nombre a todo era también poner nombre a nuestras propias emociones. Es como si, de alguna manera, las cosas nos llevaran a, o al ser humano nos llevaran a comprender todo y que la comprensión de todo lo que les rodeaba pasaba por la comprensión del lenguaje. Hacer físico lo que veían es hacer físicas las palabras. La escritura, de repente, el dibujo, es hacer físico aquello que uno veía, aquello que sentía. Y creo que eso es lo más importante del lenguaje, la capacidad de mostrar a través de unos símbolos, de unos trazos, la vida entera de nosotros mismos. Nuestra emoción, nuestras sensaciones, eso es un ensayo, eso es un libro, una novela, eso es hacer un recorrido por las emociones porque las palabras han sabido recoger quiénes somos cuando el mundo nos sorprende, que son las emociones. ¿El lenguaje positivo es un vehículo para la motivación? A ver, el lenguaje positivo es un vehículo para la motivación y algo más. Es decir, es verdad que antiguamente y todavía sigue utilizando en entrenamientos, en colegios, esa exigencia dura para poder conseguir y alcanzar ciertos resultados. La propuesta del nuevo lenguaje, del lenguaje positivo, es que puedes mejorar tus resultados de forma diferente y, encima, serán mejores porque conocemos más cómo funciona el cerebro. Es decir, el cerebro reacciona de una manera determinada ante palabras positivas, negativas y neutras, como lo veíamos antes. Por lo tanto, si tú te das cuenta que estás mejorando, es decir, que tu tiempo de reacción es mejor, que estás más concentrado, que estás más atento, que trabajas mejor en equipo, que eres más creativo, probablemente empecemos a entrar en un nuevo sistema de educación y de entendernos a nosotros mismos a través del lenguaje. Es decir, un entrenador puede trabajar de diversas formas, siempre siendo autoritario, echando broncas o sabiendo elegir cuándo tiene que echar broncas y cuándo tiene que ser autoritario. Porque nadie le dice que no lo sea, sino que estamos diciendo que hay otras formas de entender la propia relación que nosotros tenemos con los demás, a través de cómo funciona el cerebro de los demás. Y eso es muy importante, saber cómo funciona su cerebro y saber cómo funciona mi cerebro nos puede ayudar a entrenar muchísimo mejor o a estar en clase muchísimo mejor con nuestros alumnos, o en casa con nuestros padres o con nuestros hijos. Bueno, eso es un poco lo que el lenguaje positivo puede hacer. Es decir, una nueva comprensión de la vida. Nosotros desde Yo cambié el mundo, cambiándome yo, propongamos ese cambio que podemos realizar desde nosotros mismos. ¿El lenguaje positivo nos puede ayudar a cambiar, a ser nuestra mejor versión, a cambiar nuestra historia incluso? A ver, el lenguaje positivo puede ayudar a cambiar. Antes hablabas de la inteligencia emocional. Cuando trabajamos en colegios, y ya lo veremos con el segundo libro, trabajamos mucho la base de lo que los centros educativos están trabajando, que es la inteligencia emocional, que es una metodología muy sencilla y muy fácil de aplicar. El lenguaje está en todo, desde que te levantas hasta que te acuestas, y cuando sigues durmiendo sigues hablando, te sigues hablando. Lo importante como hace la inteligencia emocional es tomar conciencia de tus emociones. Bueno, primero toma conciencia de tus palabras, porque tras una emoción hay una palabra que está explicando esa emoción. Segundo, tienes que aprender a regular tus emociones, regula tus palabras, es decir, elige tus palabras. Si no conoces y no tienes autonomía, no vas a poder elegir. ¿A qué vas a elegir? Si no estás conociendo, si no has prestado atención. Por lo tanto, esa atención inteligente es muy importante. Esa mirada que nosotros tenemos sobre el lenguaje nos va a hacer la clave. Es decir, es una mirada que aprecia cada una de las palabras que nosotros estamos diciendo. Mirada apreciativa, que ahora se habla mucho del mundo apreciativo. Lo primero es tomar conciencia del lenguaje. Lo segundo, la regulación del lenguaje. Tercero, autonomía del lenguaje. Es decir, que no me afecte tanto lo que yo me digo a mí mismo o lo que tú me dices o lo que yo te digo. Es decir, tengo que tener la autonomía. Lo que queremos llegar es un poco de libertad con respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, si tenemos eso ya, realmente podemos empezar a trabajar ciertos hábitos del lenguaje. Es decir, que nos salga más automáticamente el saber prestar atención, el saber regular y ser autónomos. Una vez que ya tenemos ciertos hábitos, lo que podemos hacer ya es el quinto y último paso, es decir, convertir eso en habilidades o competencias. Competencias para mi vida profesional, para mi vida personal, para mi vida relacional. Por lo tanto, puedo empezar a elegir el lenguaje en diferentes campos. Esos cinco pasos son importantes, pero si no tomamos conciencia, nosotros cuatro difícilmente podremos tenerlos. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de nuestro lenguaje. Darnos cuenta de cómo hablamos, qué verbos utilizamos, qué tiempos verbales utilizamos, si llamamos a las personas por su nombre o no. Cosas muy sencillas que pasan de largo todos los días. Háblanos del palabrario, por favor. El palabrario. El palabrario es fantástico. Fantástico. El otro día estaba hablando también en la entrevista que me hicieron en la sexta. Era muy divertido, porque me preguntaban lo de las palabras, el palabrario. O sea, imagináis un vestuario. Todos en casa tenemos un vestuario. Aquí en esta casa tan bonita, pues hay un vestuario maravilloso y gigantesco. Es decir, donde guardamos la ropa, de mañana, de tarde, de noche, la ropa interior. Todos los días cuando vamos a salir a la calle, pues elegimos la ropa que nos queremos poner. Hasta los pendientes o las gafas. Elegimos la falda, las zapatillas, los pantalones, la camiseta. Pero también elegimos nuestra ropa interior, nuestras bragas, nuestros sujetadores, nuestros calzoncillos, nuestros calcetines u otras cosas que queremos ocultar. No sabemos. Y yo digo que hay que tener un palabrario para saber con qué palabras quiero salir. Las que me van a recubrir hacia afuera. Aquellos que yo voy a verbalizar hacia afuera. Aquellas palabras con las que la gente me va a ver, me va a reconocer. No hay un palabrario que diga, esta mañana yo abro el cajón del palabrario y quiero utilizar la palabra amabilidad. Quiero que todo el mundo me vea amable. Y tampoco tenemos un palabrario íntimo. Es decir, ¿qué palabra me estoy diciendo yo a mí mismo y me voy a vestir con ella? ¿Cuál va a ser mi braga o mi sujetado o mi calzoncillo esta noche que va a sostener mi propia intimidad? A veces el dolor que puedo sufrir porque algo me puede sentar mal en ese mismo momento. ¿Habrá alguna palabra que me sostenga? ¿Habrá alguna palabra que me haga ver el mundo y mi mundo sobre mi interior de forma diferente que me hará tener fuerza para seguir adelante? Pues bueno, pues el palabrario quizás sea el elemento más bonito que podamos tener, que no lo utilizamos, pero que sería maravilloso tenerlo ahí en casa. Y entonces cuando me preguntaban por el entrenamiento de los Real Madrid, yo me ría muchísimo, ¿qué palabras? Y digo yo, hay que tener un palabrario de malas palabras que no llega, que sean estadísticas, porque si uno llega enfadado, molesto, muy mal al entrenamiento, igual a eso le hace entrenar muy bien. Igual eso tiene que ser una palabra del palabrario positivo, que igual ha dicho una palabra que nosotros podemos entender de negativa, pero a él le da fuerza. Y sin embargo hay otras que estadísticamente llega todos los días de esa manera y con esa palabra que igual le está haciendo daño y cuando sale el entrenamiento, pues su tiempo de reacción, que lo que más nos interesa es recuperación, pues baja. Pues esas hay que dejarlas en el cajón. Hay un cajón para abandonar palabras, para dejarlas ahí, enviudarlas. Es decir, ahí te quedas sola porque no puedes acompañarme porque me estás reteniendo, me estás haciendo ser peor persona, peor jugador, peor alumno, peor madre, peor padre, esas palabras también hay que saberlas abandonar. Lo mismo que elegimos, también tenemos que darnos cuenta de qué palabras tenemos que abandonar. ¿Cómo hacemos nuestro palabrario? ¿Lo hacemos todos los días? Todos los días. Hay una cosa que sí es verdad. El ser humano es bastante, por lo general, perezoso, vamos a decirlo. Está muy acostumbrado a hacer todos los días cosas, pero las cosas son como rutina. Si de repente tú le propones hacer un diario de agradecimiento o hacer un palabrario le va a costar. Primero porque no va a entrar dentro de su mundo de creencias porque es algo nuevo. Para esto no me va a cambiar a mí. Qué tontería. Entonces, ¿cómo voy a hacer un palabrario en mi casa? ¿Cómo me voy a ir y voy a hacer una de los cajones del armario? Va a ser un palabrario. ¿Y qué palabras voy a poner ahí? Me cuesta un esfuerzo. Ya me la llevaré pensando yo. Claro, pensando, 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 el fuego pensado no quema. Al final, los acontecimientos diarios tienen más fuerza que tu acontecimiento mental. Hace falta entrenar. Por eso hay gente que medita y le va muy bien. Habrá otros que escriban y le dirán muy bien. Habrá otros que harán otras actividades para poder fortalecerse. Lo importante es que hagamos algo diferente. Si no, esto no es milagroso. Esto se entrena. Y yo creo que va la capacidad de las personas por entrenarse en la vida. Yo siempre digo, y aparecía en el libro, en el primer libro, en la ciencia del lenguaje positivo, aquí aparece algo que es maravilloso, que es de Daniel Kahneman, que es el premio Nobel de Economía en el año 2002. El premio Nobel de Economía el año pasado también es de Daniel Kahneman, pero son psicólogos. Es psicólogo. Y cuando tú estás viendo todas las investigaciones que está haciendo, hay algo que dice a todos lo que nos gusta es tener una historia, una buena historia. Lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso, con un protagonista digno. La mayoría de la gente nos venden no tener una buena historia, nos venden tener cosas, que no es tener una buena historia. Y a veces dejamos de ser protagonistas decorosos por tener cosas, por el dinero, por el afán, por el poder, en cualquiera de sus formas dejamos de ser decorosos o dignos. Y entonces, de repente, no tenemos buena historia, pero podemos estar satisfechos. Estamos más drogados, de alguna manera. Entonces, claro, cuando a uno le preguntan a lo largo de su vida, que puede hacer un análisis, puede decir, bueno, pero la historia tuya es una buena historia. ¿Has sido feliz? ¿Cuán tiempo has sido feliz a lo largo de toda tu historia? ¿Has sido un protagonista digno? ¿Has amado? ¿Te has dejado amar? ¿Has querido? ¿O al final has pensado y has confundido que tener cosas es lo que te hace feliz? Hay muchos estudios ya longitudinales durante 70 años que se han seguido a gente que la media ya ha superado la unidad familiar de 70.000 dólares, como dicen ellos. O 80.000 será ahora actualizado, como yo puedo actualizarlo. No vas a ser más feliz. Te hace feliz las relaciones íntimas que tú puedas tener con tu familia, con tu compañero, con tu compañera, con tus amigos, cómo vives la sociedad. Y la media la gente eso no lo quiere, porque al final le han venido que es muchísimo mejor tener cosas, la satisfacción. Entonces, vivimos en un mundo de satisfacción, por eso estamos siempre insatisfechos. Y la banca está insatisfecha y quiere ganar más, y las empresas están insatisfechas y quieren ganar más. Y al final, en vez de buscar la prosperidad de la gente, lo que se busca es ganar mucho dinero. No queremos que todos seamos prósperos, sino yo quiero ser próspero y los demás no. Eso lleva a vivir más en el mundo de la insatisfacción y generar sociedades insatisfechas. No me satisface el coche que tengo, quiero otro. La casa que tengo, quiero otro. No me satisface por lo que quiero, quiero más. Entonces, estamos insatisfechos y nos damos cuenta que vivimos en un mundo de la insatisfacción. Y eso nos lleva a una psicología, a una mentalidad de la escasez. Somos menos inteligentes, aunque creemos que somos más inteligentes, porque la mayoría de la gente se mueve en la insatisfacción. El que está por encima con esa inteligencia también puede darse cuenta que salir de ahí es un camino que va a ser complejo y lo puede hacer y lo hará. Aquí es el reto. ¿Quién quiere salir de ahí? ¿Quién quiere hacer que ese mundo sea más próspero? ¿Quién quiere dejar un legado de prosperidad? Pues bueno, es esa pregunta de la humanidad. ¿Qué diseño de futuro queremos hacer? Pues eso nos corresponde a pensar a todos. Retornando, el sí y el palabrario, ¿cuáles son? Porque yo sé que el sí es parte de tu palabrario. Sí. ¿Qué más palabras nos podría decir? Dinos cuatro o cinco que tú consideras o que para ti son fundamentales. A ver, hay una que me gustaría tener siempre, porque yo soy muy vemente, soy muy vemente. Y a veces esa vemencia se confunde con el enfado y se confunde con otras formas de expresión que no son las adecuadas. Irán, miedos. Por lo tanto, hay una palabra que me encantaría, que es la amabilidad. Mirar con ojos amables a las personas, con respeto, creo que me parece que es una de las claves. Es decir, respetar a todos y cada uno. Es decir, que no haya nadie invisible a tus ojos. Y no solamente que no haya nadie invisible, sino que al que veas le respetes. Yo elegiría esas palabras que aparecen en ese contexto. Otra, yo creo que para mí me parece muy importante ser generosos. Generosos es lo que tienes en conocimiento. En el segundo libro, hasta el último día que escribí, todo lo que yo sabía está puesto. Ahora sé más porque ya se publicó hace un magnífico y cada vez va saliendo un poquito más. Generosidad significa que no te guardas nada en ti porque piensas que el otro también es digno de poseer tu conocimiento, tu sabiduría y lo que tú tienes. Por lo tanto, es mejor regalarlo o tenerlo o ponerlo para que el otro pueda hacer utilidad de ello o no, en su elección también. Yo creo que la generosidad es otra. La compasión. Hoy en día, si quieres, porque está muy de moda y se habla del Dalai Dama y que empezó con el tema de la compasión. Pero nos une a todos los seres humanos ser compasivos. Cuando perdemos el sentimiento de piedad o de compasión llegan lo que nosotros nos deseamos que son las guerras, las envidias, los odios, los enfrentamientos. La compasión nos hace también ver al otro y ese ver al otro es estar con él, no parecerse con él, es estar con él. Por lo tanto, cuando estás cerca de alguien lo bueno es decirle que te puede ayudar pero que sea de verdad, que sea habitado. Y todas estas palabras requieren ser habitadas en el fondo, no molestias. Mucha gente se molesta cuando tiene que ser amable casi todo el día, cuando tiene que ser compasivo o quiere ser bueno porque al final el otro igual le pide algo. Y no estamos acostumbrados a que nos pidan y a dar una respuesta adecuada de atenderle. No somos capaces de atender a los sueños de los demás porque todavía no hemos sido capaces de atender nuestros sueños. Por tanto, la última palabra que yo pondría será los sueños, atendamos nuestros sueños. ¿Podemos construir otra sociedad, cambiar el mundo a través del lenguaje positivo de las palabras habitadas? Claro, porque lo que sí está demostrado es que nosotros somos seres que nos narramos, todos nos narramos con historias. Sean físicas, con gestos, con el cuerpo, sea con palabras orales que van y cruzan el aire porque son físicas. O sea, cuando escribimos narramos nuestras propias historias. Las palabras salvan historias. Si salvamos historias, salvamos vidas. Se hablan mucho de los colegios, los que son receptores del bullying, la mayoría son los que hacen bullying. Los receptores son muy pocos. Decía la policía cuando dan conferencias que probablemente sus hijos pensarán que serán muy majos y serán los protagonistas del bullying. Serán los que serán los atacantes, vamos a decir, los agresivos, la mayoría. Porque al final, entre esas bromas, este chascarrillo, nuestra educación es mucho más agresiva y para defendernos también nos convertimos en agresivos. En el lenguaje se puede descubrir. En el lenguaje se puede descubrir quién tiene ganas de vivir y quién no tiene ganas de vivir. En el lenguaje se puede descubrir la depresión. En el lenguaje se puede descubrir el camino de la alegría. En el lenguaje está casi todo inscrito. Porque nosotros lo único que hemos hecho cuando hemos empezado a aprender, cuando empezamos a ver a quién teníamos y teníamos que comprender lo que había ocurrido, de repente adquirimos el lenguaje. Y el lenguaje era para manifestar y para narrar. Y en esa narración iban también las emociones. Entonces uno se asustaba. Por eso el lenguaje era cuando se contaban las historias y cuando a nuestros hijos les contamos una historia, nos gusta esa tensión narrativa. Pues nosotros tenemos una tensión narrativa a lo largo de nuestra vida. Y esa tensión narrativa, esas palabras, las cosas que nos estamos narrando, es lo más importante de nosotros. La narración que nos hacemos a nosotros mismos es la que nos puede salvar nuestra historia y la que puede salvar nuestra vida. Si después extendemos a los demás, haremos que nuestro legado sea buenas narraciones, buenas historias, buenas vidas de los otros que querrán tener también a su vez la capacidad de seguir narrándose. Porque la narración es algo que va de boca en boca. 7.500 millones de personas hablan, 7.500 millones de personas se narran en su vida. Construyamos mejores narraciones. Nosotros nos relacionamos a través de dos formas, creo. Siendo líderes y siendo miembros de un grupo, miembros de un equipo. ¿Crees que el lenguaje positivo puede ser la diferencia entre un líder y un jefe? Iba a decir, me estoy dando vuelta en... El líder tiene que utilizar el lenguaje positivo de alguna manera. Es una herramienta, en este caso, como digo. No tiene mayor importancia si no está habitado. Eso es lo que digo. Si no llegas a casa y a todos los lugares. Y las personas que trabajan con líderes y que son seguidores son también líderes en sus lugares, en sus sitios. Es decir, liderazgo es porque alguien tiene la capacidad de tener una visión en un momento dado y que la quiera alcanzar. Y el camino está transitado más de lenguaje y de estímulos diferentes, quizás de inspiración. Son líderes inspiracionales, líderes que dan ejemplo. Eso es importante. Pero si te das cuenta, también inspira al que no es líder y también da ejemplo. El líder es un acto de elección. Siempre se da así lo natural, lo artificial, no. Es un acto de elección. Porque si no es un acto de elección, al final lideras según como tú crees que te ha venido. Y puedes cometer muchos errores. Cuando diriges, cuando eliges liderar, te das cuenta de la responsabilidad que tienes delante de todo el mundo. Si son en un país que son 45 millones, son 45 millones de personas. Si son 100, 100 millones de personas. Si son 10, son 10. Esa elección significa que tú eres corresponsable de crear buenas historias en la gente que está a tu lado. Buenas historias económicas, o políticas, o sociales, o familiares. Es responsable de eso. Esa es la elección. Los objetivos, si son económicos, ya tenemos más rollito de primavera. Porque nos olvidamos las personas. Las personas altamente eficientes a futuro, las empresas altamente eficientes a futuro, no van a ser las altamente tecnológicas, que ya lo van a ser por propia naturaleza. Las altamente eficientes humanas. Necesitamos siempre contacto humano. Por lo tanto, si tú eres altamente eficiente humano, serás un buen líder. Si no, no lo serás. Y después nos enseñará también el liderazgo. Nuestro propio liderazgo nos enseñará a discernir. Hoy en día, en la política, se nota muchísimo. Es decir, no hay líderes de talla. No hay grandes líderes. Ni los va a haber por ahora. Primero porque se miran a sí mismos. Por lo tanto, a su poder y no miran a los ciudadanos ni lo que pueden conseguir. Y sus palabras están vacías. No habitan en la propia realidad. Por lo tanto, vivimos en sociedades en las cuales no se enseñan más a deshabitar los espacios que habitar los espacios que tenemos. Yo ahí daría un zasca, como diría mi nieto, a los políticos, que les falta la grandiosidad de ver un poco más quiénes son las personas que tienen delante. Somos invisibles para ellos y yo creo que eso no está bien. Y entre ellos lo aceptamos nosotros porque cuando los vemos, porque ellos son los que construyen la relación de un país, de un colegio, de un sistema educativo, de un sistema cultural, nos damos cuenta de que están vacíos. Y sin embargo, como nosotros también tenemos parte de esa vacuidad, caemos en su trampa y en sus redes. Y eso es un poco, girando con lo anterior, hablando un poco del tema de satisfacción, bienestar o felicidad. Quieren que estemos insatisfechos, pero a la vez satisfechos. Insatisfechos para que sigamos votando insatisfechos, pues bueno, para ver si podemos ir avanzando y ser más competitivos. Eso es una de las cosas que socialmente yo creo que ya tendremos que ir apartando. Tanta competitividad tampoco nos hace buenas personas. ¿Crees que el lenguaje positivo tiene relación directa con los valores, con la ética? Yo le llamo la ética del lenguaje. Yo le llamo la ética del lenguaje, claro. Una persona tiene que ser confiable, hay varios pilares de la confiabilidad. Desde la empatía, la solidez lógica y por supuesto la autenticidad. Esos serían los tres pilares. La solidez lógica falta mucho. Tú eliges y ves a un político hablar, por ejemplo, te puedes ir a un empresario y le falta solidez lógica. Son solidez de creencias y de etiquetas y además que por orden de su cabeza cree que es así para siempre y para el mundo y están en ese lugar. La empatía se nota enseguida. Yo he estado viendo estos días cómo se eligen los nuevos políticos. Se abrazan pero no se miran. Si empezamos a ver todos los gestos, sería increíble lo que puedes encontrar de lecturas. Es decir, solo traiciona a Judas, por lo tanto el que está en tu casa y el que está a tu lado, los demás no te pueden traicionar. Y luego está la capacidad de ser auténtico, como se dice en muchos programas de tradición. Es auténtico, es un ser de verdad. Y ese quizá sea el reto. ¿Cuánto más auténticos podemos ser? ¿Por qué no nos dejamos ser auténticos? Tenemos miedo a que nos hagan daño. Entonces perdemos parte de la autenticidad, perdemos parte de la empatía y sobre todo nuestra argumentación lógica. La hemos ido perdiendo a nadie. Nos ha enseñado a tener una buena argumentación lógica. Y quedamos en argumentaciones desde la creencia o desde la etiqueta. Y entonces los diálogos no serán desde la autenticidad, serán desde tu creencia y el creciente donde nos enfrentamos. Así empiezan las pequeñas disputas, las grandes guerras y las pequeñas guerras. Así empieza por todo. Bueno, yo soy madre, tú eres padre. Por eso tienes aquí un libro de educar el lenguaje positivo que hablabas. Que curiosamente, siendo el futuro, es quizás donde menos nos focalizamos y donde menos utilizamos el lenguaje positivo. Dice, yo he leído en tu libro, educar es atender a los sueños de los demás. ¿Cómo entrenamos a nuestro futuro? Para mí es la clave. A mí el libro me cambió la vida. No el libro, lógicamente. Me cambió la vida del año de trabajo tanto con el profesorado, como con los padres, como con los alumnos. Todos cogimos un objetivo común, que era conocer el lenguaje. Hicimos listas de comprobación del lenguaje, que no hay en ningún otro sitio de la lista de comprobación del lenguaje. Para darnos cuenta de lo que hablábamos antes de esos cinco pasos. Tomar conciencia, para elegir palabras, para tener autonomía, para tener hábitos y tener competencias. Muy importante poderlo trabajar. Pero ver a los chavales, sus propios, entre 12 y 15 años, mirarse al espejo y decir, no valgo nada, soy inútil, no lo voy a conseguir. Y que mi padre me dice que así no voy a ninguna parte. Otros que te amenazan y otros que te pegan, y son realidades, pues te das cuenta que es más compleja la educación de lo que parece. Los padres súper agobiados, porque no llegan a tiempo. Hay más madres que padres que van, por supuesto, a la escuela de padres, pero es una escuela más de madres, que tienes que quitarle fuego, decir que las cosas son más sencillas, porque claro, de repente están haciendo la comida, tienen que entender al niño las tareas, en no sé qué, cómo no voy a insultar de vez en cuando, mientras no insultes al otro. Y de repente se convirtió el libro en una experiencia vital. Es decir, la educación nos preocupa muchísimo a todos los seres humanos. Todos tenemos sueños, todos encerramos dentro de nosotros una promesa de quiénes queremos ser. Todos, y cada uno en cualquier parte del mundo encierra una promesa de quién quiere llegar a ser. Y nosotros intentamos que no la cumpla. La educación es que no la cumpla. Va a matemáticas, física, química, y encima con unos comportamientos en aula. Ahora vamos así, hacemos aulas así, hacemos aulas así, a ver qué es lo que podemos atender. Nosotros somos seres de sueños. Siempre nos hemos soñado. Y hacer los sueños requieren herramientas, es verdad, que está bien que sepas matemáticas, física o química. Mi hijo es ingeniero aeronáutico, pues bueno, algo tendrá que saber. De eso para poder llegar a hacer una carrera y dedicarse a lanzar satélites y a estudiar satélites. Por supuesto que es necesario, pero también te tienen que dar la posibilidad de que aprendas a elegir tu vida, a elegir tus sueños. Por lo tanto, a mí me parece que educar en lenguaje positivo tiene mucho que ver con la capacidad de atender a los sueños de los demás. Y solo podemos atender a los sueños de los demás si hemos atendido a nuestros sueños. Y mi sueño como profesor, como padre o como madre, ha tenido que ser atendido. Si yo no estoy atendido y me siento frustrado, fracasado o me siento mal, no atenderé a los sueños ni de mis hijos ni de mis alumnos. Y eso es lo que pasa muchas veces, que te encuentras ante unos padres que no han atendido a sus propios sueños, o que no han podido por la propia circunstancia de la vida, y ante profesores que sus sueños no son educados, y no son otras cosas, por lo tanto, tampoco pueden atender a los sueños de los demás. Uno tiene que pararse para aprender a atender sus propios sueños, y saber que esos sueños, por lo general, suelen ser sueños con otros, nunca son sueños en soledad. ¿Qué es ALMA? ¿Qué es el lenguaje lingüístico matriz? El ALMA, el ALMA lingüístico matriz. Nosotros nos proponíamos crear como un mapa, un ALMA, puede ser de un colegio, de un centro, o de un país, o del mundo, si lo queremos así, cuando se hacen estudios de los países más felices del mundo. Entonces, de repente, aparecen siempre los países escandinavos, Suecia, Noruega, de repente Dinamarca, están siempre entre los países más felices del mundo. En el fondo, se trataba de trasladar mapas felices a los colegios, hacer un ALMA lingüístico, a través del lenguaje podemos saber el grado de felicidad que tienen las personas. Y nadie lo estudia. Es bueno que sepamos qué lenguaje, por ejemplo, tiene Dinamarca, o qué lenguaje tiene Suecia, o qué lenguaje tiene Noruega, o Holanda, o si queremos Canadá, los países más ricos del mundo, o los países más felices del mundo, Után, o cualquiera de estos, qué lenguaje es el que tienen, qué palabras son las que utilizan la gente del pueblo, o los líderes del pueblo. Porque ahí sí que podemos definir si realmente nuestro lenguaje está yendo por el camino de la felicidad. No simplemente por el grado de bienestar que podamos tener, por la riqueza que podamos utilizar, por cómo están nuestras ciudades solamente diseñadas. No solamente eso, hay que añadirle algo más. Cómo se habla en esas calles, cómo se habla en esos colegios, cómo se habla en esas familias, cómo se habla en los encuentros, en los bares, qué se dicen, qué se dejan de decir, cómo se ayudan. Es decir, es diferente. Entonces, claro, vamos a medir según el PIB, o vamos a medir según la delincuencia, o vamos a medir, pero ¿por qué no se mide a través del lenguaje? Yo le decía el otro día, en la sexta, que hacemos siempre test, cuando vamos a contratar a un deportista, le llevamos a que haga un test de, a ver cómo está en su estado físico, ¿no? Y va corriendo por la cinta y le ponen, yo haría test de lenguaje. ¿Cómo vas a ser en el vestuario? ¿Cómo vas a hablar con tus compañeros? ¿Cómo los vas a motivar? Y no es que yo no diga que no se pueda hacer ningún taco, eso no tiene nada que ver. O sea, el lenguaje está para elegir. No, el lenguaje está para elegir y para construir. Entonces, tú tienes que saber que igual que llega, tiene que construir. Entonces, ¿cómo hacemos para que el que llegue, construya? Si tú construyes, yo construyo y todos construimos, igual podemos hacer. Si respetamos, igual nos escuchamos entre todos. Es un poquito empezar a caminar de forma diferente con las palabras. Nos hablabas de las listas de comprobación del lenguaje. ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Qué beneficios nos aportan? Para mí fue muy importante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hacia el año 2007 se propuso crear, a través de Atul Guamande, que es un médico norteamericano, listas de comprobación, porque en los hospitales de campaña moría muchísima gente. Saber las causas es importante. Una de las causas más sencillas es que muchas veces, en vez de operar a Belén, operábamos a María. O si el grupo sanguíneo era X, pues, de repente, estábamos con otros la tensión, la fiebre… Bueno, un montón de cosas. O los experimentos que se han hecho a lo largo de toda la historia de la aviación para saber cuáles han sido los errores que hemos tenido. Entonces, ahora existen listas de comprobación para saber si el depósito está lleno, si las puertas están cerradas… Bueno, pues, simplemente para saber. Después, sobre las listas de comprobación hay más listas de comprobación. Pero las iniciales, las básicas, es saber si lo más sencillo está hecho. Por ejemplo, he saludado a mi hijo por la mañana, le he llamado por su nombre, le he sonreído, le he dicho adiós, le he preguntado qué tal está, qué es lo que necesita… Porque, a veces, la mente parece que lo ha hecho, pero no lo ha hecho en la realidad. Entonces, una lista de comprobación es una lista física, que puede tener entre 12 a 15 ítems, 12 o 15 parámetros, cuál es tu grupo sanguíneo, o está el depósito lleno de gasolina, o has dicho hola. Son 15 parámetros, más o menos, que puede durar en pasarla unos 90 segundos, un minuto y medio máximo. Es decir, que se ven los hospitales que hacen así clic, clic, clic y que van pasando. Esa lista de comprobación lo que te ayuda es el primer elemento, a tomar conciencia. Si has tomado ya conciencia, puede ser que empieces a regular a lo largo de todo tu día lo que está sucediendo. Y cuando vuelva a casa, tú puedes hacer otra lista de comprobación si realmente todo lo que has dejado de hacer a la mañana o no has dicho a la mañana, eres capaz de retomarlo y decirlo a la noche, porque igual te das cuenta que no le has dicho buenos días a tu hijo, igual le puedes decir buenas noches. Entonces, las listas de comprobación nos ayudan simplemente a tomar conciencia de nuestro verdadero lenguaje, el nuestro y el de la gente que nos rodea. Y fue un éxito. Los chavales tomaron conciencia de su lenguaje, tomaron conciencia del lenguaje de sus padres, de los profesores, porque lo que te hace es mirar como un objetivo las palabras. Entonces, las palabras que no miramos todos los días, no sabemos lo que está diciendo el contenido y mirar las palabras de cada persona es mirarle si quieres a la profundidad de su alma y de su corazón. Porque lo que va a hablar lo va a controlar dos minutos, en el resto o menos. El resto es él. Y yo saber quién es él por las palabras que dice. Después de la experiencia que tuviste en el colegio, en el instituto, viste, vieron un cambio sustancial tanto en las relaciones dentro del colegio como en las relaciones que cada niño tenía en su familia. ¿Cambió algo? En cambio, el experimento, bueno, no se llama experimento. Trabajamos con un grupo, con un aula. Hay Diana. Tania Golub y Olga, mi mujer. Y yo. Y Paco. Bueno, estábamos ahí cuatro personajes. Estábamos yendo constantemente y permanentemente. Pensábamos que, al final, pues, pues, larga del 80-20. ¿20 cambiarían, lo verían, etcétera? No. Pues, al final, los chavales fueron el 90 y tantos por ciento. Con algunos ejemplos increíbles. Increíbles. Los padres, yo creo que es la mejor época de mi vida que me lo he pasado mejor con los padres. Porque empezaron a ser sinceros con todo lo que pasaba, con todo lo que ocurría. Y los profesores empezaron a tomar iniciativas, entre ellos, de hacer cosas en las aulas para mejorar, simplemente, el ambiente. Desde el ruido, cuando entras a clase, a reconocer a los alumnos, a pausarte, a tener más sanidad, a tener más calma, a mirar a cada uno de forma diferente, a buscar formas de aprenderse todos los nombres, a no ir tan estresado de una aula a otra, los chavales a decir sí cuando les llaman, porque ya sabes tú, Luis, ven, no voy, Luis, ven, no voy. Y cuando iban como cambiaba en casa la situación, la atención en clase, es decir, cambiaron muchísimas cosas, pequeños detalles, porque, en el fondo, nosotros no decíamos lo que tenían que cambiar. Dábamos unas pautas y ellos elegían. Y eso fue fascinante. Hubo cambios, ahí se recoge en el libro algunas historias de algunos chavales, que, bueno, emocionantes, que te entran ganas de comerte al chaval y de pasar todo pipa, porque hay cosas que son alucinantes, alucinantes. Después de todo lo que llevamos hablado, al final, yo te quería preguntar, ¿las palabras sanan y las palabras duelen? Sí, claro. Tenemos que tener en cuenta que las palabras son físicas. Eso es lo que nosotros hicimos cuando hicimos la publicación en Plus One a nivel mundial. Por eso somos pioneros del lenguaje positivo. El lenguaje positivo lo inventamos nosotros. Mientras, estaba trabajando, ¿cómo se llama el presidente del colegio de psicólogos? Martin Seligman. Martin Seligman, también el nombre del estudio de las monjas en su libro de la felicidad. Además, en las primeras páginas. Estaba trabajando a nivel emocional y estaba trabajando en nivel del lenguaje. Publicar es certificar que, claro, es física la palabra latina y un latido. Las palabras latido a latido. Neurona a neurona hacen que veamos el mundo, entendamos el mundo y nos entendamos a nosotros mismos. Hay latidos exteriores, que son las que pronunciamos, y hay latidos interiores, que son las que nos pronunciamos a nosotros mismos. Y a veces las que no sabemos, porque, claro, lógicamente, hay mucho más lenguaje no consciente que consciente. Y claro que es físico. Por eso las podemos medir. Y por eso te llega a través del aire y caminan por el aire las palabras hasta tu oído. Y a tu oído le llegan a tu mente, a tu corazón, a tu alma, o a lo que queramos decir. Es decir, son físicas, palpan. Por lo tanto, una palabra te puede dar salud o una palabra te puede quitar salud. O sea, a un niño tú le dices que no sirve para nada, que va a ser un desgraciado, que no lo va a conseguir, pero antes le estás quitando salud, le estás generando hasta violencia con respecto a sí mismo y a veces hacia otros. Y le empezará a doler el estómago y le empezará a doler tantas cosas. No solamente el estómago y el alma, sino que su dolor será físico y lo trasladará a otros. Y a veces lo trasladamos en forma de enfado y le damos un puñetazo. Y entonces cuando nos enfadamos rompemos una cosa y a veces tiramos. Eso es lenguaje. Todo eso es lenguaje. Desde el oral al físico de tirar un plato porque no me va a quedar bien, o pegar un puñetazo en una mesa, o enfadar, o salir de casa dando un portazo gritando. O diciendo insultos, que aunque no seas una persona que insulta en un momento dado, tu cuerpo se diginibe del dolor y el sufrimiento que te impida insultar a todo el mundo y a meterse con todo el mundo. Todo eso nos está diciendo quién es la persona que tenemos delante y cómo podemos intervenir. Si viéramos eso, probablemente sabríamos cómo podemos intervenir. Si no lo vemos, mal gesto, mal comportamiento. No, es algo más. Qué lenguaje hay detrás de todo eso. No quería despedirme a ti, sé que me hablaras del ritual de los tres agradecimientos. Ah, sí, ese me encanta. Me encanta porque se hizo una prueba y eso fue muy interesante. Cuando entramos en la crisis mundial, en 2009, la bomba crítica entró en todos los lugares, hubo un seguidor de Martin Seliman, de Psicología Positiva, que decidió ir a cuarenta y tantos países, visitar empresas, visitar colegios y ver un poquito cómo se enfrentaban a cada lugar y proponía algún experimento. Uno de ellos, donde vio que había muchos mayores resultados, era que se escribieran tres agradecimientos diarios diferentes durante 21 días. 21 días es lo que dice que son para generar un hábito. En el fondo es acostúmbrate de salir de tu forma de confort y por lo menos salgan unos cuantos días. Tres semanitas no está nada mal, pero si puedes salir toda la vida, muchísimo mejor. Pero 21 días, pues bueno, como un comienzo, como un empujón, está bien. Y entonces él le pedía a toda la gente que escriba tres agradecimientos diarios, que son 63 agradecimientos durante 21 días diferentes. Un agradecimiento puede ser, pues hoy hemos estado en una entrevista o que después llegas a casa y se las vas a pasar con tu perro o que de repente la ducha maravillosa a la noche, pues es fantástica. Pues quien hacía eso, no solamente ocurría que aprendía ya a mirar, a la mañana siguiente cuando se levantaba miraba de forma diferente el entorno, es decir, le está dando a hacer órdenes para ir buscando lo positivo, que es el cambio neuronal físico que se produce, por lo tanto tu mirada también cambia porque es físicamente y puedes encontrar algo que agradecer. Es el primer evento, pero las ventas se incrementaban en un 30 y tantos por ciento, 36 o 37 por ciento. Lo mismo que la productividad de las empresas y los médicos eran un 18 o 19 por ciento más acertados en sus diagnósticos. Es decir, que realmente se produjo una escalada del valor de la empresa o del valor de mis diagnósticos o del valor de mi trabajo. Eso es lo que hacen los agradecimientos. ¿Por qué? Porque te está buscando el lado favorable. Y le enseña al cerebro con un automatismo a ver, oye, hoy me he levantado, ¿qué tal es el día? Y eso no significa que a veces me pase mal, pero de repente el cerebro ya empieza a buscar ciertos elementos diarios, cotidianos. Al cerebro le viene bien acostarse bien. Por tanto, los agradecimientos al final del día también son geniales. Esto sería la ley de Kahneman, la ley del pico final. Acuéstate bien porque es como vas a recordar el pasado. Y te levantarás bien, entonces, bueno, irás generando más momentos de felicidad a lo largo de tu vida. Y eso en el fondo son los agradecimientos. Buscar más momentos de felicidad a lo largo de tu vida, dando gracias. Pues yo te voy a dar a ti las gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, por este rato tan increíble escuchándote siempre. Es un placer escucharte y, bueno, ya te he dicho, eres mi maestro. Espero que sigas siendo mi maestro mucho tiempo y seguir aprendiendo de ti. Eso cuando me dicen maestro, yo me pongo, Olga sabe que es mi mujer, que yo no me llevo bien con mi maestro. Es decir, con los halagos y con todo. Creo que cada uno tiene que construir su propio camino. Escuchar una palabra y llevársela a su alma y trabajarla es la mejor maestría que uno puede tener. Porque es tu palabra, te corresponde, la habitas, es tu casa y tener el maestro en casa es lo mejor del mundo. Muchísimas gracias. Me gustaría despedirme con una frase tuya que es, las palabras no tienen que nacer de ti, tienen que nacer en ti. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias. Un auténtico placer. Un placer, un placer, verdad. Muchísimas gracias a todos y os esperamos próximamente en otra entrevista. Gracias, Belén.